hola amigos hoy vamos a hacer un tutorial que va a consistir en hacer un paisaje otoñal comenzamos mojando nuestro papel ampliamente con un pincel plano y agua limpia mojamos en todas direcciones y sobre todo no somos rácanos con el agua vamos a echar toda la toda la posible sin encharcar bien una vez que está toda la superficie mojada cogemos un color azul cerúleo azul cian normal lo mezclamos con un poco de agua y empezamos a pintar vamos a estar en esta ocasión a pintar empezando alrededor del centro no de arriba abajo por cierto no os lo he dicho pero tengo el papel puesto en plano en verde en inclinado como suelo tenerlo para hacer paisajes en este caso tengo en plano porque vamos a hacer un punto de vista distinto al habitual a la hora de dibujar un paisaje unos árboles o lo que sea en esta ocasión ponemos el papel plano sobre la mesa veis que voy con un compaso suelto sin pararme nada y como estaba mojado el fondo del papel la pintura que estoy dando ella sola se va difuminando porque es agua que se va disolviendo en agua bien hasta aquí yo creo que con esto va a ser suficiente vale cogemos un papel de secante de cocina normal y corriente lo hacemos un un rebuño y hacemos esto veis escurrimos una parte y al hacerlo me estoy llevando parte de la pintura volviendo a sacar el blanco del papel no del todo algo azul ha quedado pero he sacado lo suficiente como para que aquí están luces que yo quiero que estén ahora voy a hacer lo mismo en otras zonas en donde van a ir las copas de los árboles ya está he dejado secar la pintura ahora cojo amarillo un amarillo claro normal un pincel redondo gordote y agua para mezclarlo por supuesto agua limpia no os nunca os canséis de cambiar el agua de vuestro cacharro de agua de vuestro bote o de su vaso el agua limpia hará que vuestros colores brillen más si estáis mezclando con agua sucia vuestros colores perderán brillo de acuerdo bien una vez que ya hemos mezclado la pintura la acuarela amarillo claro vamos a comenzar con trazos sueltos sin pararnos en formas vamos creando las manchas que corresponderán a las copas de los árboles desde nuestro punto de vista este tono el tono amarillo nos va a servir para el primero como base y segundo para añadirle brillo a nuestro a nuestra obra además al ser un amarillo bastante frío bastante claro es va a representar la parte más alejada visualmente de nosotros de las hojas de los árboles también os lo aviso vamos a utilizar hoy tonos cálidos otoñales para hacer estos árboles estos van a ser unos árboles de de tonos otoñales veis voy haciendo las manchas y no me paro en detalles por supuesto como siempre porque estoy empezando bien aquí ya he acabado por supuesto o lo recuerdo lo he dicho antes pero por si acaso hay que dejar siempre secar una capa detrás de otra bien ahora vamos a coger naranja un naranja normal no perdón amarillo un amarillo oscuro si no tuvieseis amarillo oscuro podríais hacerlo con el amarillo de antes y una gotita de naranja bien con este amarillo oscuro vamos a hacer la siguiente capa que visualmente ya estaría más cerca de nosotros serían hojas que estarían más abajo y por tanto la veríamos con más sombra al estar más abajo y más cerca de nosotros utilizaremos un pincel también redondo pero menos ancho que el anterior si no tuviésemos un bicel de estas características cogeremos uno fino y haremos las manchas un poco más grandes bien ya lo hemos hecho ahora cogemos el naranja hemos dejado sacar la capa y con otro pincel redondo igual vamos haciendo esta vez veis que los trazos cada vez son más pequeños hemos empezado con trazos gordotes de amarillo luego un amarillo oscuro menos gordote y ahora van siendo más pequeños porque porque así también le sugerimos a nuestros a nuestros ojos que esto está estando está más cerca todo lo que veamos más nítido para nuestro cerebro será que está más cerca y lo que está más borroso es que está más lejos veis ya tenemos la otra capa y aunque aún no se ve sólo sobre unos manchurrones naranjas y amarillos pronto veréis como esto empiezan a aparecer copas de árboles veis ahora con un pincel un poco más pequeño incluso pues hago trazos más pequeñitos para sugerir que son hojas aquí ya no no me corto y hago hojas chiquititas vamos chiquititas desde mi punto de vista porque seguro que me acerco si fuese la realidad y serían enormes yo estoy viendo este plano desde debajo ahora cojo un rojo brillante y un pincel fino y redondo también los pinceles redondos en acuarela son los que dan muchísimo juego redondos y planos y son anchos y con este pincel redondo y fino voy a empezar a hacer efectivamente las ramas y los troncos de los árboles y no las copas de los árboles si sólo fuese una hoja se caerían verdad necesitan sus ramas voy con un pincel fino aunque luego aunque luego las ramas vayan a ser más anchas voy con un pincel fino porque estoy decidiendo por el camino por dónde van a ir estas ramas no he hecho un dibujo he visto que no había hecho ningún dibujo previo y por tanto estoy improvisando como no quiero meter mucho la pata pues cojo un pincel fino y así puedo puedo retocar todo lo que yo quiera ya tenemos varias por supuesto la parte más cercana al tronco las ramas son más gruesas y la más alejada del tronco van siendo cada vez ramas más finas recordadlo no podéis poner una rama muy gorda al lado de un tronco muy fino en el mismo el mismo árbol no tendría sentido visualmente y nos chirri haría sólo verlo otra cosa importante es que veis que los que el punto de fuga estaría en el tercio superior derecho que es donde está esa parte más clara donde hemos liberado de pintura azul y de ahí es digamos que de dónde sale la perspectiva de nuestros árboles y yo sigo haciendo mis ramas poco a poco con mi rojo este rojo es muy bonito pero en cuanto que se seque como todos los colores de acuarela clareará mucho así que luego tendré que repasar con este o con un rojo al azarino u otro tipo de rojo más oscuro porque dejará de verse y parecerá traslúcido bien voy a volver ahora voy a hacer más ramas ya voy ya he hecho los troncos principales veis y voy a seguir haciendo los detalles ramas más finitas con mucho cuidado veis ya que las ramas son lo que nos va a dar un punto de realidad visual a nuestro cuadro como veis estoy utilizando una gama muy limitada de colores ahora cojo otra vez en naranja que lo tenía por ahí abandonado y como os dije aunque se seque da igual porque es acuarela echas un poco de agua puedes volver a utilizarlo y con este pincel voy a sugerir hojas que están por debajo de estas ramas desde donde estamos nosotros porque lógicamente los árboles no tienen las hojas están en todas partes no solamente encima también puede estar debajo y como nosotros estamos debajo también veríamos hojas que taparan parte de las ramas como veis también los trazos son chiquititos mucho más nítidos que antes porque estas hojas son las que están más abajo visualmente desde donde nosotros miraríamos estos árboles seguimos tratad de dar pinceladas en todas direcciones de un modo similar en todo el cuadro creando patrones parecidos no las hagáis todas en una dirección a no ser que esa sea vuestra intención veis aquí hago un poquito más de efecto unos pequeños detalles y esto ya está prácticamente casi casi hecho me faltan algunos detallitos difuminaría un poquito de esto con un poquito más de agua y que me falta aquí así bueno aquí veo que falta un poquito unas cuantas hojitas más para que quede más y esto es lo que os decía como el rojo se ha ido secando ha quedado muy traslúcido ahora he cogido un rojo carmín y voy a repasar no toda la rama sino partes de la rama sugiriendo que la parte más oscura está más cerca de nosotros y que tiene ciertas curvas hacia abajo y hacia arriba es no remarco toda la rama sólo partes de ella y ya aprovecho este color por si quiero hacer alguna rama secundaria que no haya hecho algún detalle que me haya quedado un poco que no me guste pues ya aprovecho este pincel es muy finito aunque se puede hacer perfectamente con un pincel redondo normal se puede hacer porque todos los pinceles redondos acaban en punta suelen acabar en punto entonces con cogerlos con mucho cuidado pues te sirve ahora voy a hacer con este difuminar un poquito aquí para sugerir el paso de la luz aquí toda la pintura retiro de mojado con un con un paño de papel de cocina y aquí hago un poco lo mismo bien pues esto ya está hecho chicos espero que os haya gustado